Muy buenas a todos, soy MegaBienvenidos al canal de MDAJ, lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, se agradece mucho el apoyo de esta función. Antes de ver lo del escorpión al volante con Luis Chávez, quiero deciros de que mañana voy a traer un vídeo al respecto de lo que se está hablando de posibles casos que ya sabemos de la Liga MX, que hablo se ha metido ahí por medio, no sé, así que mañana tendréis vídeo al respecto. Vamos a ver ya Luis Chávez al volante. Vale, ¿y de volumen? Va bien. ¿Algún reclamo que tengan? A ver que te para. Porque ya estarás contento, hiciste llorar al dios del internet. Sí. Obviamente yo quería quedarme unos días más y seguir avanzando de ronda. Si en el papel nos hubieran dicho, ok, va a ir México, va a ganar uno, perder otro y empatar otro, pues no se escuchaba tan mal, pero en la práctica, pues es tú de la ch***, ¿no? Sí. Los primeros dos partidos no hicimos lo que veníamos haciendo normalmente. ¿Tú no quieres decirme algo? Y al final, por el miedo de que no nos contragolpearan, pues no atacábamos. Tiene que ser esto contra Argentina, esas palabras. Pues el Bayern de Berkusen dijo otra cosa en Twitter, ¿no? Ojalá dijeran algo y le hablaran a Pachuco. ¡Ojito, eh! La verdad que yo creo que sí, quedamos a beber mucho. Vamos a ver, que tengo ganas de ver este vídeo, eh. Tengo muchas ganas, vaya jugadorazo es Luis Chávez, vaya jugadorazo. ¡Eh, sí, llevo yo a ver, Gabriel! He venido a una de mis ciudades. Está roto, eh. Estas son las propiedades que tengo en el mundo, no sé si lo vistes. Muchas gracias. No, no, gracias a ti por... por nada más venir de vacaciones. ¡Qué cabrón! ¡Señor Luis Chávez, el divino! Como yo le puse. ¡Al bolete con el escorpión dorado! ¡Señor Luis Chávez, eres una verga, pinche Luis! El pinche divino. Es que vaya guante tiene la zurda, eh. Vaya guante tiene la zurda. ¿Hace nadie? ¿Hace un reaccionando a él? Que os lo dejaré al final del vídeo. Pero qué jugador. Qué centrocampista más completo. Voy a preguntarles aquí a La Habana. ¿Algún reclamo que tengan? No, no, no me digas a... No deja que le ilustraras el miembro. Díjate algún... Mucho gusto. Algún reclamo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de Luis en lo que hizo? Ya, directo a Europa. Ojalá. Directo, no, no. Mucho... Un golazo extraordinario. Nos dejó... Buah. Con muchas ganas de seguir adelante, pero creo que de los éxitos que va a tener, nos sentimos muy orgullosos de él. Pues ya con eso te sientes orgulloso. Digo, claro que siempre hay que sentirse orgulloso y hay que estar siempre apoyando. No, pues deberás exigirle más. No, digo, ellos, ellos solo lo están haciendo. ¿Y tú no quieres decir algo? ¿Qué le voy a decir? Así como dice, parece que vinimos de vacaciones, como dice. Sí, hermano, cuídense. Cuídense mucho. Está dolido, Luis, ¿eh? Está dolido, Luis. Como que estás como que por adentro queriendo gritar de felicidad y llorar de frustración y como nos tenías. Porque ya estarás contento y hiciste llorar al dios del internet. ¿Y no había llorado? Jamás había derramado una pinche lágrima. Ni por la hermana de... Mejor no te digo de qué. Por eso te quedó puteada la voz, ¿no? Por eso, sí. ¡Eso, pinche Luis! ¡A huevo, pendejo! ¡A huevo! Y es verdad, ¿eh? ¡A huevo! Y por cierto, esa es la camiseta oficial, la que llevaban durante el partido, es la camiseta oficial, la segunda. Y esta que lleva es una que al principio se filtró, pero que al final no fue oficial. Muchos cuando la llevo me dicen, Pero ¿y esa camiseta del chino? ¡Cojones! Y la lleva Scorpión. La llevamos los dioses. Mucha emoción porque, no mames, llevábamos ya el tercer partido sin poder gritar un pinche gol, güey. Sí, la verdad es que estaba preocupado por eso también, porque que mamá, no nos podemos ir sin un puto gol. ¡Hasta acabar! ¡Metió gol, cabrón, no mames! Ya sé. Eso es una cosa muy cabrona, porque si en el papel nos hubieran dicho, ok, va a ir México, va a ganar uno, perder otro y empatar otro, pues no se escuchaba tan mal. Pero en la práctica, pues esto de la chingada, ¿no? Al final del día es como un mal resultado, ¿no? Sí, el papel era lo que la gente se esperaba, ¿no? De jugar esos partidos y los resultados que se tuvieron, pero al final también juzgan el accionar, cómo se juegan esos partidos a pesar del resultado y la verdad que yo creo que sí, quedamos a beber mucho. Por los resultados no puedo estar, la verdad que contento plenamente porque obviamente yo quería quedarme unos días más y seguir avanzando de ronda, ¿no? Nos habíamos fijado poder estar en un quinto partido y ahora no llegamos ni al cuarto, entonces pues está cabrón a pesar de que personalmente creo que lo hice bien. Si no lo haces bien en equipo, pues no puedo irme contento. Ahí está. Recordados por lo menos esta selección, como la que después de siete pinches torneos, pues no pasaron al cuarto, ni siquiera, deja tú el quinto, ni al cuarto partido, güey. ¿Se te hace que es injusto o se te hace que es lo que había? Para mí es justo, ¿eh? Por desgracia. Como los va a juzgar la historia. Por desgracia. Es justo porque, digo, los primeros dos partidos no hicimos lo que veníamos haciendo normalmente, no arriesgábamos. El partido contra Polonia yo creo que pudimos haberlo ganado. Y allá el de Argentina, más allá del planteamiento, los 60 minutos, sabíamos que era un muy buen equipo, que venía con una muy buena racha. Y al final, pues, esos dos partidos los dejamos ir, dejamos ir el resultado y ya el último, pues no nos alcanzó. O sea, para Polonia, ¿ustedes pensaban que se iban a ganar? O que con el empate estaba bien, o si le tenían miedo al Vichy Lewandowski? No, o sea, como se planteó el equipo, era que íbamos a ir por el resultado. Sabíamos que Polonia era un equipo que contragolpeaba y al final, por el miedo de que no nos contragolpearan, pues no atacábamos. Entonces, no supimos aprovechar eso. ¿Por qué se va a tener miedo, tío, contra Polonia? ¿Y qué tal el Vichy Ochoano, mames? Estaba que nunca se la creía, ¿no? Sí, aparte, viste, estábamos jugando mejor y justo llega el penal y dices, no, mames, otra vez la misma historia. Que dices, no, jugamos bien y terminamos perdiendo el partido y justo menos sale bien y para el penal. Nunca se había perdido el segundo juego en un Mundial para México. ¿Y en este se hizo? Nunca se había perdido el segundo, güey. El primero creo que el que también siempre, o sea, no se perdía. Creo que algo así había visto. El segundo no. Pero Ochoa en todo el año no había parado un solo penal y pum, lo para, rompiendo récords. Sí, también vi un dato de esos que en selección tenía no sé cuántos penales que no atajaba. Pero bueno, lo importante era ahora en el Mundial y lo hizo. ¿Y cuántos pinches goles del tiro libre han habido en la historia de la selección mexicana? Pocos. Vi que desde 1960 no había un gol de tiro libre, algo así. ¿Cómo más? Otra vez rompiendo los récords. Sí, pero bueno, no valen de nada si no calificas. Pues el Bayern Leverkusen dijo otra cosa en Twitter. Está jodido, ¿eh? Si le dijeran algo le hablaron a Pachuca. Ojalá. Pachuca ya le contestó también. Bueno, pero digo, algo ya más formal, ¿no? Por lo menos son amigos de Twitter. Me preguntaron que qué onda con ese hola que habían mandado los del Bayern Leverkusen. Y yo, pues, ¿qué les puedo decir? Hola. Claro. Le manden una propuesta que sería lo ideal. Que se pongan guapas. Que nadie da un peso por él. Que dicen, güey, no lo consideran nadie. Y en el pinche mundial resulta que el año mundialista empieza a jugar bien. Lo incluyen y se convierte en clave. Me acuerdo del cabrito adriano que nadie lo pelaba. Y pum, güey. Titular y revolucionando la selección mexicana. Andrés Guardado tenía como cinco segundos de haber debutado en el Atlas. Y madre, se mete a la pinche selección. Tú ya tienes un rato dando la pinche fútbol. Pero en selección nacional, pues nadie te pelaba, cabrón. Y este pinche año que debutas en selección nacional, te metes a la pinche lista. Y te metes a ser titular para jugar todos los pinches minutos de todos los pinches partidos, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? Pues yo creo que el momento. También con Pachuca, la verdad, me ayudó bastante. Porque fue un año muy bueno. Pues quedamos subcampeones y después campeones. Y obviamente eso me ayudó bastante en el ritmo. Y en el nivel futbolístico para que el profe me viera y me llamara. Pero está muy loco, ¿no, güey? Eso no pasa. Pues ya viste que sí. Pero ¿no era como frustrante en un inicio y de repente se dieron las cosas? O sea, porque... Eso es, ¿eh? ¿Hace cuánto debutaste? Hace... Hace ocho años. Ocho años. Y esos ocho años, pues sí llegó un momento en que decías, no mames. O sea, no está pasando nada conmigo, güey, ¿no? Era más que nada a nivel de clubes. No me lo planteaba tanto a selección como de frustrarme por eso. Sino era más, era como de... ¿Cuál era tu pretensión cuando jugabas? Era jugar un torneo completo. O sea, jugar siempre. Ajá. Ser titular porque... En Tijuana jugaba, después no. Jugaba, después no. Entonces... Intermitente, ¿no? Decidí también, pues, buscar otro equipo. Después llega Pachuca. Llegué el primer torneo y no jugaba mucho porque creo que el técnico no... No me conocía. Y de repente empiezas a llegar a la selección. Sí, bueno, acá con Pachuca, te digo, este año nos fue bastante bien y desde que empezó, nos empezó a llamar a Erika, a Kevin y a mí. Sí. Y bueno, al final dejaron a Chiquito fuera, pero yo creo que los tres veníamos con muy buen ritmo. Qué pena, Erika Sánchez, ¿eh? Para estar en la lista final. Muchos decían, no mames, ¿por qué no dejan ahí al biche Chiquito Medallas y al biche Luis Chávez ahí en la biche conexión? Porque se conocían cabrón, güey. Ya no necesitaban conjuntarse porque conjuntados ya estaban. Sí. Pues a lo mejor era el profe buscaba otra cosa, otro tipo de jugador en esa posición. Y yo creo que por eso se quedó fuera chiquito, pero tú lo has visto, ese rey. Hasta te muerde un huevo dentro de la cancha para quitarte el balón y corre todo el tiempo. Es cierto que tú hiciste todo lo posible para que lo corrieran y pudieras yo quedarte de titular. No, es mejor que no lo sabe. ¡Ay, sí, mi hermano! Sí. Ojalá de verdad hubiera ido, ¿eh? Me alabas por la espalda. No. Si él se iba, tú te ibas con él. Hubieras dicho, ¿sabes qué? Yo también, Evo, chingue su madre. No, no. ¿Es cierto que odias tanto a la afición mexicana que quisiste echarnos a perder todo el odio que le teníamos al Tata metiendo ese pinche gol y dándonos esperanzas? No. La verdad que ni yo me lo esperaba cuando salió ahí. Tú querías despejar, ¿verdad? Sí, yo quería despejar. Claro. ¿Cómo fue, güey? A ver, nárrame ese momento, güey, que obviamente a veces lo tienen blureado los jugadores porque es como mucha de adrenalina y demás. Pero ya en frío, ¿cómo fue en el momento que pasas la falta, agarras el pinche balón y le dices al pinche Chucky, ábrete a la verga, yo voy? ¿Cómo fue, güey? Descríbemelo. Creo que le hicieron la falta a Henry y se veía un poco lejos. Sí. Lo voy acomodando el balón. 35 metros, por lo menos. A ver, más cerca. El portero me dio un poco, bueno, no alcanzaba a ver tanto el balón y de hecho en el video se ve que hace un paso para ver y justo ahí pateo y por eso ya no llega, nada más se tira. Pero, ¿qué se dicen? O sea, ya está entrenado, ok, le voy a pegar yo una y después la otra tú, o de aquí para allá tú y de aquí para allá yo, o en el momento dices, güey, güey, sí, sí, güey, güey, ¿qué se dicen? No, pues cada quien sabe las cualidades que tienen sus compañeros. Yo creo que, pues una de las mías es pegarle bien al balón parado. Sí. Y bueno, cuando estaba Alexis en el tiro contra Argentina, estaba más perfilado para su lado, entonces patea él. Pero acá como no estaba Alexis. Pues yo le decía, si no, si no, llega el cabrón y por su huevo se va a quitar. Así, del lado donde estuviera, pues iba a patear yo, al menos el primero. Ya si me salía muy malo, igual podía patear otro. ¿Ya habían pactado que tú tienes que pegarle el primero? No. Eso es lo que yo preguntaba. ¿Cómo saben quién va a cobrar el tiro libre? No, tiros libres, así directos, no te dicen, tú lo vas a patear. ¿En serio? Sí, muy el que lo sienta, el que lo agarre. Pero a ver, güey, tienes a un lado el pinche Chucky, y tanto en ese como en los que siguieron, como que el Chucky dije, no mames, este güey la trae de buenas, chingale, tú pégale, güey. ¿Sí fue así o cómo? Sí, bueno, el Chucky no, yo no lo he visto patear muchas veces tiros libres, entonces, pues por eso yo creo que porque no había alguien más, él se acercaba a patear. Vamos así a prensa, vamos para hacer la... Igual creo que pateó el último, porque ya como que dijo, ya, güey, ya pateaste tres, déjame patear uno, no se vea. No, pero... Va Luis Chávez, va Luis Chávez, rebote, Chucky, gola. Tiene, o sea, se tiene que marcar unos lanzadores, y Luis Chávez es uno de los mejores. ¡No, no, 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 no! Como que todo pasa muy rápido, no... La verdad no me acuerdo bastante. Ni del tiro libre me acordaba tanto de cómo había sido, hasta que me pongo a ver los videos. ¿Chillaste? Sí, no mames. Es que... Cuando golpea, o sea, la posición del cuerpo es perfecto. es alucinante empataste este históricamente con tus compañeros de generación con andrés guardado que llevaba todo el mundo porque teníamos ya el grito de gol aquí atorado desde hace un chico y decíamos ya queremos queremos sentir esa pasión más que nada por también por la gente que viene imagínate venir de tan lejos y no no poder celebrar aunque sea una victoria y ahora imagínate un gol claro está cabrón también cuantos sacrificios se terminan haciendo no sé claro imagínate que que vengan todavía no pasamos y se lleven se vayan sin haber festejado un gol está cabrón pues ya por lo menos gritamos ya por lo menos nos desahogamos te convocan y tu pinche objetivo siempre había sido jugar más minutos en club pero cuando te convocan la primera vez a la selección pues ahora cambian las prioridades ya sabes que eres titular en pachuca y ahora cuál era tu prioridad en ese momento ser titular acá me había tocado estar jugando es amistoso y merecidamente veces que no estaban pues los jugadores de europa entonces yo decía no pues yo quiero jugar con todos pero jugar no no estar aquí y obviamente como te digo lo del club el profe yo no yo no había estado entrenando con el equipo porque estamos en liguilla pero pues de los partidos ve como que estamos bien que fuimos campeones entonces ya llegas con un plus a con otro ritmo y pues eso te ayuda para que el profe diga bueno hay que hay que ponerlo en los amistosos y ver como como va evolucionando para meterte a ese pinche cuadro para ser titular estás de acuerdo que en tu año de debut de la selección pues es una cosa muy improbable exacto titular pero bendito dios me todos pensabas que sí o digan deseas no pues yo no más voy a vivir el proceso para que después ya sea bueno no 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 yo trabajaba para para ser titular eso se pasaba ya eso es lo que pues era iba a decidir pero yo trataba de de complicarle la decisión de ver quién va a jugar ahí está eso es lo que se tiene que hacer cuando este sabes que eres parte del once inicial en qué momento les dicen o te dicen corto o se los dice en ese momento todo se embola no a mí me dijo en corto estamos en guirona hablando en entrenamiento y me dijo que me tranquilizara porque la andaba cagando en el entrenamiento y me dijo tranquilo de prepárate mentalmente físicamente porque vas a iniciar el primer partido pero como la cagas en un entrenamiento o sea que es lo que es lo que estaba nervios sí pero no sé te me equivocaba mucho cuando normalmente o sea yo se hace normal en gajar o si o recepciones que dices viene fácil y se te va o te bota o la recepción normal y un error en cadena a otro y a otro y a otro y molesto y el profe pues me veía como que medio acelerado y me agarró y me dijo que me tranquilizara que porque iba a jugar pase lo que pasara con con suecia me dice vas a jugar dice y lo hagas bien lo hagas mal vas a iniciar el primer partido en el mundial me dijo entonces prepárate y pues no mami ya me cagaba yo quería brincar y abrazarlo al profe pero me van a ver todos estos güeyes y van a decir que es que también son tus pinches carnales y todos tienen las pinches emociones encontradas y a flor de piel todo el tiempo no entonces no sabes si festejar si emputarte si decir nada este no no te aguantaste no dije nada si le dijiste gracias profe ok si le dije muchas gracias le agradezco y pues yo ya sabía que tenía que trabajar todavía el doble para pues también a él como se puede decir que volvérselo agradecérselo ahí está la selección ahí te ganó las lágrimas alexis vega está muy conectado con sus sentimientos pues en el primero la verdad obviamente me sentía muy orgulloso pero no pues no me como que no sentía las ganas así de de llorar pero en el segundo partido como que sentía que hasta cantaba más fuerte como que viste como que todavía más más contento y con más orgullo de representar pues a méxico en un mundial y aparte volteaba y veía a mi mamá y veía a mi novia así cantando y llorando y yo así cantaba y traía un nudo en la garganta y también quería quería llorar en ese momento pero dije no ya está muy choteada ya lloró este güey van a decir que qué les cuesta pendejos qué les cuesta no sabemos los aficionados no sabemos si están cagados si están nerviosos si están motivados si están sumamente sentimentales qué está pasando porque supongo que a cualquiera de ustedes les pega distinto y nosotros destacan el carácter a la hora de jugar dices o antes de jugar porque todo todo el tiempo ya desde esos previos hasta sí porque cuenta de todo el balón pues yo en lo personal me siento muy nervioso ya como de camino al estadio en la charla que es antes de salir al estadio ahí es cuando me empiezo a sentir como que me empieza a sentir aquí dice las mariposas en la panza ahí es donde empiezo a sentir más el partido que el profe dice tú vas aquí y ya vas pensando puta mano la tengo que cagar si me queda ahí sabes como pero una pelota quieta algo así pero ya dentro del campo te empiezas a tocar los primeros balones y se te quita ya tienes ganas de pues de ganarle al equipo contrario de mi posición una vez pintadas tarde que él con el otro contención o el otro defensa pues no me pueda parar y yo pararlo a él también en ese momento cuando cuando comienza a rodar el balón ya se escucha el pico de la gente ya estás metido en el partido en algún momento como de esos primeros partidos de la infancia de esos que no me pasó mi vida por mi cabeza en ese momento o estás concentrado nada más en el momento si yo estaba concentrado en el momento tienes algún tipo de ritual no alguna alguna cosa como cábala no traes cansa un panca roja me dijeron que abusas la negra te sientes satisfecho de ti mismo en lo que hiciste en estos tres partidos orgulloso estás orgulloso más allá del gol sí exacto no guardé nada y todo lo que tenía que dar y la verdad que al salir del campo iba con la cabeza en alto porque sabía que había dado todo sí 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 hasta esta altura de juego para este nivel futbolístico pues yo creo que algo importante es el profe almada desde que llegó desde que llegó nos impuso un modelo de entrenamiento de mucha intensidad y eso le ayudó bastante a mi juego para no sé es que almada donde va estaba porque capaz y a lo mejor no era tan intenso los torneos anteriores y no daba pues el 100% de mí entonces obviamente con el preparador físico nos ayudó bastante a ponerse a tono el máximo y explotar las cualidades que tenían pero qué contraste no osa de yo por lo menos de verlo de fuerita de pinche almada al tata uno como súper tranquilito y el otro bien pinche exacerbado son dos estilos completamente de dirección técnica cierto totalmente diferente y cómo te adaptas a uno o a otro cuál prefieres tú no que te apapachen me da igual igual tengo dentro del campo si me da igual dentro del campo pues por decir almada es muy gritón parece que le va a dar un infarto de tanto que nos está gritando pero me gusta lo armada yo me concentro en lo que tengo que hacer a lo mejor si la cago sé que pueda la siguiente la voy a hacer bien más allá de si el profe me está gritando o no entonces pues me tranquilizo y a veces ni te enteras y el profe el tata pues no no te habla mucho pero también ya sé lo que tengo que hacer y y lo hago lo hago bien oye no te desespera de repente así con este rollo de que a no mames estaba en la final de la pachuca y está preguntando el ajax y el puerto y luego ahora está preguntando este los levercuses y todo o sea no llega un momento en que dices no mames ya ya me quiero ir güey no te desespera pues no me desespera pero si me siento un poco ansioso de saber pues qué es lo que va a pasar conmigo porque muchas veces eso es pensado y he soñado en poder poder en europa y ahora que está dentro de todo un poco cerca pues sí siento como que esa ansia de decir ya ya que aunque va a pasar lo que va a pasar como te sientes tú como es eso que va a pasar así yo recordando por ejemplo estos cabrones del pinche grupo firme güey que sí un día güey le están echando un chingo de ganas y que están así al a punto de casi que de retirarse y por tienen un pinche golazo y de ahí se van a la mierda y se van al pinche infinito y más allá y aprovechan justamente su momento yo creo que así pasa con la mayoría de de los éxitos no de la gente llega un momento donde tocas fondo y ahí no te queda otra que levantarte y si no pues está cabrón como ya existe para arriba si no pues como a mí por si yo iba a dejar de jugar también a los 15 años cuando salía de pachuca y después me toca ir a tijuana ahí fue donde empecé a jugar y hacer lo que quería porque fíjate pues es que en pachuca había mucho jugador obviamente es de las mejores canteras de méxico si eso es general los mejores jugadores en fuerzas básicas están ahí entonces pues está cabrón hay mucha competencia y en mi posición pues habían seleccionados yo era un pendejo más y no sentía que no que no iba a llegar entonces se extrañaba también mucho a mi familia y decidí darme la vuelta y me por favor que no es la que pateó mesi no no de quién era de guardado creo que salió a decir andrés que era de él sí 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 salió guardado a decirlo si la pateó o no la pateó se quiere quitar el zapato y justo la de las emociones como están contenidas y que buscas cualquier pretexto para sacarlas güey y luego pues imagínate canelo que le gusta tirar putazos le pega al que sea entonces yo por más que quiera poner no pongo eso me rompe mi madre cualquier fue y aparte dicen dicen obviamente nunca está ha sido comprobado será un tema muy personal que la personalidad de mí sí es así güey no que tiene algún grado de tal vez autismo o viven las emociones de forma distinta él está en su pedo y de repente todo el mundo cantando y pasa eso yo creo que a lo que se ve parece que es un poco reservado pero obviamente después de habernos ganado ese partido tenían pues toda la bronca y guardada y la sacaron festejando pero pues él se ve que no no quiere no quiere patearla sino se ve que se quiere quitar el zapato y como ya ya varios dijeron y hay más fotos con estas cosas cuando te la quitas la dejas en el suelo porque está muy mojada entonces pues ahí estaba no era que y hay más fotos en plan en vestuarios profesionales que se ve eso polonia arabia o argentina argentina por también nosotros por el planteamiento porque obviamente no la pasamos defendiendo pues no entendimos bien lo que lo que el tata nos quiso decir o cómo quería que jugáramos o sea no es que él haya querido una cosa más bien siento que nosotros no interpretamos bien lo que lo que él quería y al final los primeros 20 minutos parece que sí que se entendía que era lo que quería que era presionar a muerte vale sobre todo con esos dos con bebe con lozano y luego con los tres del centro campo sea presionar para recuperar rápido intentar salir a la contra eso es lo que se vio en los primeros 20 minutos pero luego se hundieron muy hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás eso es lo que yo no entendí yo no entendía y a lo mejor es por esto que está diciendo chávez que no supieron plasmar lo que quería el tata martino pero yo creo que la idea era lo que hicieron en esos primeros 20 minutos y luego ya cuando esté más cansado argentina de tanto intentar atacar a atacar a atacar es como pagar a nosotros pasamos al 4-3-3 qué es lo que iba a pasar pero justo vino pues el gol de messi por un error ahí en ese centro campo en ese hueco que dejó héctor herrera parece que los te lo explica y no sea bueno lo entiendo no pero ya estás en el campo y ves que no entiendan a funcionar las cosas y es como dices pues no pues sí pero para eso son los partidos amistosos no sí pero no no para experimentar el mismo bueno pero los amistosos no no jugamos con esa formación creo que hubo algunos que sigue contra uruguay y creo que contra uruguay se jugó con línea de 5 nada más y otro creo recordar y jugador con 3 11 diferentes que jamás haber jugado juntos también esa fue otra parte que fue muy criticado si también yo la verdad no era él ponía a la gente que pensaba que le iba a funcionar mejor a lo mejor no se ponía un 9 que necesitaba más movilidad y en otro partido necesitaba uno más estático más más de área entonces por eso era que se decidía por uno por otro se habla específicamente de los delanteros pero justo ahí estás en otra vez otra es una pinche posición bien contrastante no como lo estamos hablando mientras la selección está que se la lleva la chingada pues tú puedes estar muy contento por lo que hiciste y tuvo gol pero también pasa que el pinche entrenador que te dio toda su confianza y que te llevó a la selección y que te puso de titular pues también es el pinche entrenador más criticado ahora de la pinche historia convirtiéndose en el güey más fracasado de la historia de los mundiales en cuestión de resultados ahí no es de opiniones sino de números como tres estuvo al ser parte de eso y tu posición frente al papa y su trabajo yo me sentía la verdad creo que más triste por él que que por mí porque yo creo que es un poco injusto que la gente lo critique de esa manera obviamente sino a los resultados te van a llover críticas pero una cosa es una cosa es hacer críticas como yo cuando de una opinión y pongo fundamentos y demás y otra es el hate desmedido que hay en general en redes en cualquier lado sobre todo si eres famoso sin sentido semifinales sería el mejor entrenador del mundo todo el mundo diría más allá de si habías perdido 5-0 el primer partido exactamente pero pues que así es esta profesión él la verdad que es un buen tipo y un buen entrenador y la verdad que me daba mucha tristeza el no poder avanzar yo creo que más por él que por mí entonces de quién fue la culpa no de todos los jugadores del entrenador de todos los aficionados de los aficionados porque porque por pendejos estarnos ilusionando de todos sabemos cómo son para qué nos ponemos la culpa pues es obviamente de todos de los jugadores no hay un porcentaje aquí todos a una dejamos de hacer muchas cosas y nos terminó costando la calificación 2026 va a ser tu pinche mundial va a ser capitán no sé tendrá 30 años ojalá pueda estar en el mundial y poder representar a mi país en mi país hablando de compadres y de amigos lo que de repente pues está frustrante que mientras tú entras en los 26 seleccionados pues se queda afuera el chiquito se queda el line se queda el bebote se queda acevedo se quedan un chingo de güeyes que se van a la chingada reyes también tú crees que esos güeyes van a estar en la selección el año que entra sí yo creo que sí yo bueno al menos te lo digo de chiquito medallas presta la tensión es la verdad que es un profesional y yo creo que se va a mantener el nivel que está y posiblemente lo veamos en el mundial que viene ahí si pasamos al quinto partido estás de acuerdo pero porque van a ser como 37 partidos es verdad 42 selecciones no o algo así si te vas a los últimos resultados de eeuu la verdad que está está creciendo bastante cada más perder contra eeuu que contra otro o ya es pura mamá de medios pues a mí no me ha tocado jugar contra ellos pero no pero a lo que como aficionado yo creo que sí cuál es tu sueño qué es lo que quieres ser de grande no pues quiero seguir estando en selección ya desbloqueaste más de lo que hemos estado ahora que desbloqueaste este nivel quiero jugar otro mundial quiero jugar en europa quiero volver a ser campeón obviamente llegar al quinto partido con la selección sería de las cosas más bonitas que yo creo que a uno le pueden pasar y quién más el entrenador no no sé se habla que alza se dan por almada y yo creo que sería una buena opción también pero sería muy bueno técnicos que que han sonado muy buena opción almada y que se haya coronado este pinche mundial con con eso que hiciste y ahí estaremos para para echarte porras y para metártela y para reclamarte y para decir que chingón las cosas hiciste si es que te lo mereces y jalas a toda la pinche generación güey porque necesitamos más más luis chávez más pinches erics gutiérrez y edson salvares y chiquitos medallas no soy lampiño mejor mucho mejor yo te comprendo muy bueno de verdad es un jugador azul y se merece el ir a europa de verdad que ojalá llegue pronto así que nada chicos si os ha gustado el vídeo dejad un like os leo por aquí en comentarios suscribiros para más contenido activa la campana notificaciones muchas gracias a todos suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra gente